Una vida fácil, todo se consigue con valentía y esfuerzo. Ustedes decidirán de hoy en adelante qué camino escoger y por mi parte espero que escojan el mejor porque cada uno de nosotros hemos sido enviados a este mundo para tocar un instrumento y tocarlo de la mejor manera sirviéndole a la humanidad. Vivamos con los pies en la tierra, sin pensar en mundos utópicos. Fijemos metas y objetivos, pensemos en que todos somos capaces de lograr lo que queremos, con dedicación y ganas. Se realizan las cosas. Ánimo compañeros, los grandes éxitos están con los brazos abiertos esperando que los tomen. Nunca se dejen tomar por sorpresa, vayan cinco pasos adelante, sean autantes, astutos. No se dejen persuadir fácilmente por de la fantasma de la mediocridad. No dejen que arpías como la pobreza mental penetre sus mentes. Y esto va para todos los estudiantes. Nacimos para ser triunfadores. Hoy este lugar, este pedacito de tierra que se convirtió en la morada de una gran familia, les dice adiós. Pero no un adiós hasta nunca, sino un adiós de, has cumplido tu meta aquí. Ahora sale y cumplirla hasta afuera. Demuestra todo lo que aprendiste con amor, justicia y responsabilidad. Amén. Amén. Más grandes metas, el graduarme. De igual manera, quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyaron a obtener mi objetivo. Todos los sacrificios y el esfuerzo de trabajar valieron la pena. Puedo decir que enorme satisfacción de alcanzar mi triunfo ha significado todo en mi vida. Mi grado y este triunfo lo quiero compartir con todos ustedes que me impulsaron a continuar hasta lograr mi objetivo. Muchas gracias. ¡Epa! ¡Pero aplausos! Gracias.